Hola gente, hoy les voy a hablar de la sal rosa del Himalaya, de las lámparas de sal y de la sal de mar. En los últimos tiempos se ha hecho muy popular este tipo de sal, la sal rosa del Himalaya, que es la misma que se usa para hacer las lámparas de sal. Lo primero es que, bueno, esto es una tontería de marketing, pero no viene del Himalaya, sino que de unas montañas que quedan cerca del Himalaya, en Pakistán. Esta sal es rosa debido a que tiene algunos minerales que no son normales en la sal de mesa común o en la sal de mar, como puede ser calcio, sobre todo, potasio y hierro, que sería el que le da, sobre todo, la tonalidad rosa, ¿verdad?, por la oxidación. Se vende como que tuviera muchas propiedades, pero la realidad dista bastante de eso. Cuando se ha analizado, o sea, ninguna de estas propiedades han sido comprobadas y se han hecho análisis para tratar de comprobarlas y se ha encontrado que no. ¿Por qué? Porque es un tema tan básico como de cantidades. El 98% de la sal rosa del Himalaya, por más que tenga otros minerales, al igual que los tiene la sal de mar, que también tiene más minerales, no solamente cloruro de sodio, el 98% es cloruro de sodio. Entonces, la cantidad de esos minerales que podemos decir, como el calcio, o el potasio, o el magnesio, son mínimas, es tan mínima que no cubriría, por ejemplo, en el caso del potasio, que es uno de los minerales más abundantes que tiene esta sal con respecto a otras, no cubriríamos ni el 1% de nuestra ingesta diaria de potasio, si simplemente cambiáramos la sal común o la sal de mar por sal rosa. Por lo cual, todos estos reclamos son simplemente reclamos de marketing y de publicidad. Ahora, si ustedes quieren pagar más por la sal rosa, adelante, no hay ningún problema. El gusto es prácticamente el mismo. Dicen que tiene menos cloruro de sodio, eso es mentira, el problema es que en una cucharadita entra menos cantidad de sal porque generalmente viene en granos más grandes, no viene refinada y no viene tan concentrada. Pero, para que sale lo mismo, tendemos a usar más. Entonces, estamos en la misma. Mi consejo es, si la tienen disponible, les gusta y tal, cómprenla. Si no, usen sal de mar, que es prácticamente exactamente lo mismo que usar la sal rosa. Ahora pasemos al tema de las lámparas. En las lámparas, que son muy bonitas y si les gusta, cómprenla. Yo tengo una. También hay otro reclamo publicitario engañoso por parte de la gente que vende. Estas lámparas. Que es que la lámpara genera iones negativos que absorbe, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo no les voy a entrar a hablar. Yo siempre digo, a mí no me creen nada. Búsquenlo, verifiquenlo. Pero yo ya lo busqué. ¿Verdad? Les voy a dejar la recomendación. Hay un video en YouTube de Veritasium, que es un youtuber anglosajón de ciencia espectacular. Donde lo hizo con pelos y señales, midiendo con aparatos, las radiaciones y todo lo demás. Y bueno, la conclusión es obvia, ¿no? Es una lámpara, nada más. Nos vemos en un próximo video. Raúl, las cosas de Raúl. Si les gustó, denle para arriba. Compartan y todo lo demás.